Vamos ahora con este tercer vídeo sobre la atmósfera. En este caso vamos a repasar los contenidos del punto 3, que es la importancia de la atmósfera para los seres vivos. Este punto lo trabajamos en el paso 7 de la webquest de la atmósfera. Vamos a ir enumerando esos aspectos en los que interviene la atmósfera y que hacen que nuestro planeta sea un lugar habitable. En primer lugar, el oxígeno que aparece en la atmósfera es un componente fundamental de la respiración que realizan los seres vivos. En este proceso, los seres vivos absorben oxígeno y expulsan CO2, o dióxido de carbono. La mayor parte del oxígeno que encontramos en la atmósfera actual procede de la fotosíntesis, un proceso que realizan los organismos autótrofos, como las plantas, por el que consumen dióxido de carbono de la atmósfera, agua y luz solar, y expulsan oxígeno, que será el que consumiremos el resto de seres vivos e incluso las propias plantas, en la respiración. En el vídeo anterior dijimos que el nitrógeno era un gas inerte que no reaccionaba con otros gases. Sin embargo, sí que es verdad que hay bacterias que viven en el suelo y que son capaces de fijarlo al suelo para que así lo utilicen las plantas y, posteriormente, cuando nosotros consumimos esas plantas, pasen a nuestro organismo, donde es muy importante para fabricar algunos tipos de moléculas que forman parte de nuestro cuerpo. También recordaréis del vídeo anterior que la atmósfera tiene proporciones variables de vapor de agua. Cuando este vapor de agua se enfría, se convierte en nubes que acabarán provocando precipitación. Así, este vapor de agua de la atmósfera forma también parte del ciclo del agua que veremos cuando hablemos del agua ecuaz de la hidrosfera. La atmósfera terrestre también cumple un papel muy importante regulando la temperatura cerca de la superficie de la Tierra. Esto se produce gracias a lo que se conoce como efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso que ocurre de forma natural en nuestra atmósfera y que consiste en que los rayos solares entran, rebotan contra la superficie y se reflejan. En lugar de salir de nuevo hacia el espacio, estos rayos solares, que contienen calor, vuelven a chocar contra los gases de efecto invernadero, entre los que destaca el dióxido de carbono, aunque no es el único, y de nuevo vuelven hacia la Tierra. De esta forma, el calor no se escapa y se mantiene cerca de la superficie calentándola y haciendo que la temperatura media de nuestro planeta sea de unos 15 grados. En el próximo vídeo hablaremos un poco más en detalle de este proceso, ya que hemos visto que en las últimas décadas el ser humano ha contribuido de forma importante a aumentar estos gases de efecto invernadero y como resultado las temperaturas están aumentando de forma notable en todo el planeta. También hablamos en el tema anterior del papel que ejercía la capa de ozono protegiendo a los seres vivos de la radiación ultravioleta precedente del Sol. Recordáis que el ozono era un gas que está formado también por oxígeno pero que estaba formado por tres átomos en lugar de dos como el oxígeno que nosotros respiramos. La radiación ultravioleta es, de hecho, el motivo por el que nos damos crema en verano cuando vamos a la playa y el mismo por el que deberíamos darnosla cada vez que nos exponemos durante un periodo de tiempo al Sol, incluso en invierno. La radiación ultravioleta actúa sobre nuestras células alterando el material genético. Este es el encargado de guardar la información sobre todas las características que poseen los seres vivos desde el color de nuestro pelo hasta, por ejemplo, nuestro metabolismo. Por lo tanto, si se ve alterado por la radiación ultravioleta pueden producirse problemas en el funcionamiento de estas células y, entre ellos, el cáncer. Otro aspecto importante en el que interviene la atmósfera es un tema del que ya hemos hablado. Los meteoros que llegan desde el espacio hasta la Tierra por el rozamiento con los gases de la atmósfera pierden parte de su masa, en ocasiones llegando a desaparecer del todo. Gracias a eso se disminuye el riesgo de sufrir un impacto de un meteorito importante. También comentamos que el clima es el conjunto de todos los tiempos meteorológicos que ocurren a lo largo de un año en una región. Así, el clima es típico de cada una de las regiones de la Tierra y va a depender del estado de la atmósfera. Así terminamos este vídeo. En el siguiente vídeo veremos el impacto que ha tenido el ser humano sobre la atmósfera. ¡Gracias! ¡Gracias!